Otro año más se ha ido y yo sin ti Otra navidad tan solo me pasaré La gente a mi alrededor felices son Y fingiendo una sonrisa escondo mi dolor Otra navidad tan solo me haces tanta falta Junto a mi árbol navideño pregunto dónde estás Otra navidad tan fría me haces tanta falta Otro año que me he pasado pensando en ti Otra navidad se ha ido Y otro año nace Y yo muero poco a poco sin tu calor Solo me mantiene vivo tu recuerdo Y la esperanza de algún día volverte a ver Otra navidad tan solo me haces tanta falta Sufro en esta noche buena ¿Por qué no estás aquí? Otra navidad tan fría me haces tanta falta Otro año que me ha pasado pensando en ti Vuelve 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 Vuelve